Ahí está. Bienvenido, Johnny. Ok. Les voy a compartir la presentación. Ok. Complementando la pregunta que me hizo Alejandra. Está bien. Puede ser que ustedes lo vean así, pero hay ciertos módulos o hay ciertos procedimientos que tiene la aduana para establecer esos controles de riesgo. Como les mencioné, es que solo vemos en el módulo 3, pero se los adelanto. Hay tres tipos de DUAS o documentos de importación que técnicamente es declaración única aduanera. Entonces, hay rojos, amarillos y verdes. Cuando la carga sale verde, quiere decir que tiene libre despacho, que pueden llevarse ustedes la carga del almacén o pueden retirarla de puerto. Si tiene revisión amarilla, tiene que presentarse un funcionario de aduana, llamándose aforador o aforadora, para hacer la revisión documental de la misma. Y cuando es aforo rojo, es revisión física o documental en el situ. Entonces, o in situ. Estas partes las vemos en el módulo 3. Todo eso se compone también, que lo vemos en el módulo 3, para que se vean más o menos una idea, que la aduana tampoco es que son tan tranquilos y ya existen controles, por uno de los departamentos que tiene la Dirección General de la Aduanas. Dentro de los 7 departamentos están el Departamento de Fiscalización, está Lomba, el Departamento Técnico, el Departamento Legal, el Departamento del TICA, está el Departamento de Impugnaciones y me falta uno que se me va a dar en este momento. El Departamento Técnico incluye a la Tecnología de Información para el control aduanero. Dentro del TICA existe un control de riesgo. Ese control de riesgo, que prácticamente es un departamento de la EGA, supervisa las importaciones y las exportaciones. No es simplemente que si la clasificación es, por ejemplo, 8509 de artículos electrónicos para la casa, siempre va a salir rojo. O si la importación es, por ejemplo, si la importación es plástico de la 39, juguete del 95, caucho del 40, 44 madera, 6-9 cerámica, 70 vidrio, 7-6 aluminio, 87 vícolos, siempre va a salir rojo. Existen ciertos parámetros y el Departamento de Control tiene parámetros aleatorios. Esos parámetros aleatorios incluyen mercancía, importador, origen, transporte, declaración y hasta ciertas temporadas o sesiones de meses durante el año. ¿Por qué les digo temporadas? Porque en diciembre la mayoría de cargas salen rojas. En enero las cargas salen verdes. Son como periodos estacionales o de periodos sectorizados a nivel de calendarios que implican que, por ejemplo, siempre, yo puedo decir, siempre los abrigos que traigo salen verdes y hoy precisamente salieron rojas porque es un control aleatorio que tiene la aduana, por ejemplo. Entonces, eso lo hago más como la parte de declaraciones en el módulo 3. Por ahora, quedémonos con el cálculo de la OTA, pero también, si tienen consulta, yo con mucho gusto. Pero para que lo sepan que la aduana se lleva mucho control con eso. Y existen tres controles para todavía ni dejar bien a la aduana. Hay tres controles o tres niveles de control de la aduana. Control-supervisión. Es permanente, que se llama, bueno, permanente, a posterior o a posteriori e inmediato. Permanente, inmediato y a posteriori. Esos tres controles. Permanente. La misma palabra lo dice. Siempre va a haber, hay un enfoque en el duva y así no se le ropa. El problema de que si usted anula el duva, ya casi le responde a Alejandra para continuar primero con lo de los tres niveles. Lo permanente es que siempre va a haber control de la aduana. Desde la carga sale de origen, por el departamento de fiscalización, hasta posteriormente la importación. En el momento o so facto es cuando llega a puerto o cuando llega a aduana o llega a puerto fronterizo o control fronterizo para el ingreso a nuestro país. Y a posteriori lo que les expliqué en los cinco años. Sobre la pregunta, sobre el comentario de Alejandra que dice, hay un toque de anular varias veces el duva y así sale rojo. El detalle, bueno yo tengo como un fenchubi y cuando lo veamos en el tercer módulo hay una casillita de colocar verde, yo lo coloco por ahí. Pero si yo anulo el duva, el problema es que a nivel de aduana, cuando lo veamos en el tercer módulo, cuando ustedes ingresan al recibo, le comento más que todo a Alejandra que está enterada sobre el tema, queda el historial de esa anulación del duva. Cuando ustedes anulan y agregan uno nuevo, queda el historial de esa importación. No al recibo porque por default se cambia. Si fuera el caso que lo saben hacer bien y cambian el recibo, verdad. Si no, lo están haciendo mal. Ese tema de anular dudas, chicos, lo vemos en el tercer módulo, reitero. Se hace mucho y se da la tendencia en las exportaciones. Sorry que tome el tiempo para explicarles las dudas. Yo con mucho gusto se las explico y así me atrase. Todo bien. Resulta que cuando ustedes exportan, exportan hoy y generaron el duva hoy, el duva de export hoy. De ahí surgió el tema de anular dudas y demás. Resulta que ustedes declararon que el buque o el vapor o el visil es, no sé, AN Prana 210, por ejemplo. Y cuando llegó el booking, se cambió. Ya no va a ser el AN Prana 210, sino va a ser el patitos 22, digamos. Eso ustedes lo pueden modificar en exportación. En cuanto a los nombres y datos. Si ustedes anulan una exportación, es porque hubo un error de peso, de flete o numérico de alguna manera. O sea, cuantitativo y no cualitativo. Ustedes la modifican y se permite. ¿Por qué? Porque ustedes exportan hoy. La carga puede salir y el buque entra a operaciones. Mañana a mañana y salen a tarde. Entonces, esto ya tienen desde hoy hasta mañana hasta las 2, tal vez. De modificar o de anular esa duda de exportación. Es por eso que el sistema permite anular ciertas dudas. Excepto los rojos. O esa exportación no se anula. Porque ya tienen un backup. Entonces, resulta que es por eso que se pueden anular los dudas. Solo que como de ciertas... Yo conozco gente que es muy, 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 muy pro en los sistemas. Y hace ciertas cosas. Pero se pueden anular por eso. Y por una función de anular del duda. Pero, igualmente, es aleatorio. Puede ser que la empresa que siempre importa verde. Hasta las zonas francas, que siempre sale verde. Y salga rojo y por random. Por día. Porque al TICA hoy, ayer y hoy. Estuvieron súper pegados. Aforos. Estuvo todo mal. El TICA todo funcionó mal. Entonces, para que contextualicen. Hagan la federación. Cosa que no pasa en el sistema EVA. Del entorno. Imagínense que ustedes tienen que generar un duda. O tienen que cargar el examen. Hoy a las 11 y 55. Como siempre. Y a las 11 y 50. Ustedes lo están cargando. Y le dan un refresh. Y le dan un refresh. Y le dan cargar. Y le dan cargar. Y no carga. Precisamente hoy que tienen que cargar el examen. No carga. Eso pasa con el TICA. El TICA es... Tiene como que función propia. Entonces. Eso pasa. Consultas adelante. Cualquier cosa. Me interrumpe. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Estoy hablando mucho. ¿Todo bien? Bueno. Continúo con los impuestos directos. Un segundo para reducir esto. Listo. Ok. Los impuestos directos afectan directamente a la persona. Directamente sin tener que... sea persona física o jurídica. Lo de la progresividad. Se los acabo de explicar en la clase anterior. Y la regresividad. Se las explico en resumidas cuentas. Ustedes cuando importan. Por ejemplo. Que estén importando. Voy a ponerme ejemplo yo. Yo estoy importando los chalecos de plomo. Tienen que pagar 14, 13 y 1. Esos chalecos. Yo les pago el 13%. Cuando yo se los vendo a mi distribuidor. Le cobro el precio final. Que yo le coloco esos chalecos. Más el 13%. Bienvenido Mario. Cuando se lo cobro. A mi distribuidor. Ya recuperé el 13% que le pagué. A la aduana. Todo bien hasta ahí. ¿Chicos? Sí. Sí. Ok. Y así sucesivamente. El distribuidor se lo cobra al vendedor. Y el vendedor. Se lo cobra a nosotros los mortales. Cuando vamos. A la tienda. Al almacén. O a la tienda virtual. A comprar. Pagamos un 13%. El pequeño gran detalle es que nosotros como consumidores finales. O el consumidor final. Ya no tiene manera de. Tener esa regresividad. De ese impuesto del 13%. Y no tiene como. Retornar. Ese cobro que pagó. Ese pago que realizó. Perdón. Ante el distribuidor. O ante la tienda. O ante. El vendedor. Ese 13%. Excepto que se lo venda a un amigo. O se lo venda a alguien más. Usted es mentira. Que le venden. Algo a un amigo. O a alguien. Y le van a decir. Dice. Cúrate el 13%. A más. Tendrían que ser. Demasiado. Negociantes. Pero normalmente no se hace. Y no se lo van a pagar. Van. Prefiero. Yo ir a una tienda. Que pagárselo a un amigo. La verdad. No. No haría. Sinceramente. Entonces. Esa progresividad se rompe. Que no es para nada justa. Se rompe. En el consumidor final. Cuando toda la cadena. O toda la supply chain. Hasta que ustedes tengan. El producto final. Está teniendo. Ese retorno. El 13%. Y ustedes no lo pueden tener. Es más. Ustedes. Compran. Pagan el 13%. Y luego. Tienen que declarar. Y cuando declaran. Muy probablemente. Tienen que pagar. De nuevo. Ese 13%. Entonces. Es una doble base impositiva. Pero. Y así es nuestro ordenamiento jurídico. Banero nacional. Ya lo pueden discutir. En el módulo 2. Que hay procedimientos legales. Pero. Ahí. El problema. De la progresividad. Y la regresividad. De. Los impuestos. En este caso. Ok. Los impuestos en Costa Rica. Directos. Algunos son. De renta. Educación. El de bienes inmuebles. La transferencia de vehículos. Que si no me equivoco. Es el 10%. La salida del país. Que si no me equivoco. Está en 29%. Tal vez algunos no lo ven. Porque. Cuando uno paga el tiquete. Ya viene. Ya han dosado. El rubro. Pero. Para que lo tengamos en cuenta. Lo de las salas de juego. Los casinos. Que esos son. Los controles pésimos. Que hace la aduana. O los hoteles de paso. Esos controles pésimos. Que hace la aduana. O hace el fisco. En este caso. Los indirectos. Como lo mencionaba al inicio. Súper complicado. Cobrarlo a los servicios. A nivel general. Los servicios. Es sumamente complicado. Cobrarlo. Ahí si me pueden decir. Ustedes. Que profe. Y como va a ser una aduana. No revisión. A posterior de servicios. Ahí si es muy complicado. Pero. Cuando son. Mercancías. Tácitas. O sea. Mercancías. Palpables. Mercancías. Físicas. Se puede hacer. Un control. Permanente. O posteriori. De forma sencilla. Los impuestos. Indirectos. Algunos de nuestro país. En el selectivo consumo. El único. Sobre los combustibles. El específico de bebidas. Ya les he dicho en clases anteriores. Que son para bebidas alcohólicas. Para bebidas carbonatadas. Para bebidas. Gasificadas. Para bebidas envasadas. Como el agua. Para el jabón. Porque es específico. Porque es solo para esas. Y para las demás no. Por ejemplo. Los jabones. Que les he mencionado. Otras clases. Exactamente. Que es un jabón. Que es una preparación tensuactiva. Para lavar. Para los jabones. Sí. Pero para las preparaciones. Tensuactivas. Para lavar. No. Entonces. Es específico. Para esos. Y porque es específico. Porque no lo cobra la aduana directamente. Sino que es impuesto. Se va. De forma. Directa. A otra empresa. Por ejemplo. Como el selectivo consumo. Y demás. El IVA. Aparece indirectos o indirectos. Por lo que les expliqué. De la progresividad. Y la regresividad. Ahora sí. Arancel. Los que lo vieron ahí. Investigaron que era el GAT. Alguien. Bueno. Chicos. Que es el GAT. Hoy he hablado mucho. Por las siglas en inglés. Bueno. No quieren participar. Está bien. El GAT. O el. General Agreement. Tariff and Trade. Alguien escribió en el chat. Ajá. Correcto. Gracias Alejandro. Por las siglas en inglés. O en español. Acuerdo General. Alguien. 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 Recurrente. Que se llama la OMC. O la Work Use and Organization. Costa Rica forma parte de la OMC. Lo vemos la próxima semana. Si os quiere. Desde el primero de enero del 95. Como la mayoría de miembros. Actualmente. La clase anterior. Creo que lo veíamos. Que son como 164 miembros. Desde que ingresamos ahí. Aceptamos. Los ordenamientos. Los reglamentos. Y demás. He aquí lo que les expliqué la clase anterior. Sobre la pirámide de Kelsen. En la cúspide de la pirámide. Están los acuerdos internacionales. Segundo. Nuestras leyes. Y tercero. Nuestros reglamentos. Y así sucesivamente. Quiere decir. Por esto. Que Costa Rica. Pertenece. A una institución. Supra. A una institución. A nivel internacional. Como la Organización Mundial del Comercio. Y lo que está establecido ahí. Se hace. Para todos los miembros. Si aquí en Costa Rica. Tenemos una ley. Que lo prohíbe. Disori. Pero. Hay un ordenamiento jurídico. Legal. Superior. Que es en este caso. El GAT. O el Acuerdo General. Sobre Aranceles. Habaneros. Y Comercio. Que lo vemos. Igualmente. Mucho en el módulo 2. Que es la parte legal. Administrativa. Y procedimientos. En este caso. Es el GAT. En el artículo 1. Dice. Que Arancel. Se entiende. Por el derecho a aduana. Que ordinariamente. Se cobra las mercancías. Que pasa en un territorio. Habanero. Otro. Sumamente general. Y muy ambiguo. Si quieren entender más. Hay que leer más. Pero nada más. Les coloque ahí la fuente. Para que lo tengan como base. Como si tienen mucho texto. En las filminas. Además. Indica. Que son los rubros. Que se le cobran. A socios internacionales. Aplicando. El Arancel. Estoy casi que haciendo. Por default. Que estoy aplicando. Acuerdos internacionales. Bienvenido Mario. Para que lo sepan con Arancel. Y la diferencia de rubros internos. O impuestos internos. Ustedes pagan. Un impuesto interno. Sin tener que importar. Por ejemplo. El del IVA. O por ejemplo. El de los vehículos. O por ejemplo. El de la gasolina. Pero ustedes. Si están importando. Están pagando. Aranceles. Estamos bien. Contra impuestos. Y aranceles. Sí. Ok. Igualmente. La próxima semana. Vemos. Cálculo de aranceles. Sí. Más o menos. Ok. Hoy. Como que estoy más enfocado. En impuestos. Porque la próxima semana. Vemos aranceles. Y la siguiente. Es grabación arancelaria. Y demás. Superchiva. Entonces. Vamos por partes. Aranceles. Hay cuatro tipos. El ad valorem. El específico. El compuesto. Y el mixto. Que si lo buscan. En otros blogs. O en otros libros. Al mixto. Le dicen. Combinado. Combinado. O otros. Otros conceptos. Los conceptos. Que dice la OMC. Son. Ad valorem. Especific. Y mixto. Ok. El ad valorem. Super general. Y se los digo así. Super resumido. El ad valorem. Es un número. Con un porcentaje. Todo número que hay ahí. Es al valorem. Lo que veamos en el TICA. 14 hay. Para los chalecos. 14 hay. 13 de ley. Y 1 por ciento. Del. De la ley. Son 14. 13 y 1 por ciento. Son impuestos. Ad valorem. Perdón. Aranceles. Ad valorem. Todo número. Con un porcentaje. Es. Ad valorem. Sencillo. Todos de acuerdo. El específico. Como les acabo de mencionar. Se le cobra. A las bebidas alcohólicas. A los jabones de tocador. Al agua gasificada. Al agua embotellada. El que más se le cobra. Impuesto específico. Cobramos para el café. Hay muchas mercancías que pagan. Como lo sé. De acuerdo. La clasificación. La base imponible. Y demás. Entonces. Dice que además. De pagar. Un porcentaje. O una base imponible. O un ad valorem. Voy a tener que pagar un específico. Además. Me refiero. El compuesto. En la combinación. Si lo pueden ver ahí. Más general. Es del ad valorem. Más. El específico. A diferencia del mixto. Que es el ad valorem. O. El mixto. El mixto. Perdón. El específico. Cobran alguno los dos. En el compuesto. Les van a cobrar. Los dos. El ad valorem. Más el específico. En el rubro. De los mixtos. Le pueden cobrar. Alguno los dos. Y ya se los voy a explicar. Por ejemplo. Un ejemplo. Random. El arroz. Que. Me encanta hablar de eso. Y lo hablé en otro curso. Les gustó. El ad valorem. Es un 5%. Para el arroz. Pues resulta. Que. El arroz. No paga específico. Pero. Va a pagar compuesto. Quiere decir. Que para ustedes. Importar. Arroz. Van a tener que pagar. Un 10%. De arancel. De ese arroz. O con base. El valor de ese arroz. Más. Lo que pese. Esa carga. Entonces. De acuerdo. Valor de la mercancía. Pagan un 10%. Además. Le tienen que sumar. Dos dólares. Por cada kilogramo. Que pese. Esa carga. O sea. Va a ser una obligación tributaria. A manera. Bastante alta. Entonces. Ustedes dicen. No. No va a pagar el compuesto. Voy a pagar el mixto. Ya sea. 10%. O un. Dos dólares. Por cada kilogramo. Un jugado. Pero pasa. O sea. Acontece. Que no todas las importaciones. Les digo el arroz. Porque así pasa. Del arroz. Son iguales. Puede ser que por periodo estacional. Ahora el arroz. Puede estar escaso. Entonces. Ustedes importan. Poca cantidad. O pocos kilogramos. La Habana dice. Si están importando menos kilos. ¿Qué hacemos? Tienen a favor. Que estamos en un periodo estacional de lluvia. Entonces. El valor. De ese arroz. Va a aumentar. Cobramos mixto. Al ser valor más alto. Pero menos peso. Les aplico el mixto. Les cobro el 10%. Pero otros periodos. Vamos a estar en un periodo de gracia. Así que. No va a ser. Tanto el valor. O va a ser tan elevado. El precio. De esa importación. Pero si van a ser muchos kilos. Por default. Es oferta y demanda. Menos valor. Más demanda. Por default. Entonces. Si el valor es menor. Vamos a comprar más kilos de arroz. Técnicamente. Se llaman. Toneladas métricas. Como se importan. Y la aduana. Va a cobrarles a ustedes. De acuerdo. Al peso. Entonces. Como dicen. Yo pierdo. De verdad. Esos son. Los cuatro tipos de aranceles. ¿Dudas? No será que pueda volver a repetir eso. Con mucho gusto. Con gusto. Ok. Tenemos cuatro. Ad valorem. Específico. Compuesto. Y mixto. El ad valorem. Veanlo sencillamente. Como un número. Más un porcentaje. ¿Por qué? Porque así está definido. No se vayan como que técnicamente. Y vean. Si no lo han notado. Yo no soy como que tan técnico. Ni tan. Filólogo. Consultar cosas. Todo número con un porcentaje. Es ad valorem. O tiene ese rubro de ad valorem. Un número. Con un peso. O un número. Con. Una referencia. De cantidad. La cantidad. Va a ser. Específica. Por ejemplo. El segundo rubro. Que es específico. Serían. 15 colones. Por mililitro. Es solo un ejemplo. Actualmente cobramos. Por ejemplo. Se cobra. Por los licores. Creo que son. 2,3 colones. Por cada litro. O 2,3 colones. Por cada mililitro. Dependiendo de. Entonces. Ustedes importan. Hacen una importación. De 10 mil dólares. De. 40 litros. De whisky. Por ejemplo. Entonces. Tienen. 40 litros. Bienvenido Pablo. Tienen. 40 litros. De whisky. Entonces. Van a multiplicar. 40 litros. Y convertirlo. A mililitros. O sea. 400 mil. Y lo multiplican. Por 15 colones. ¿Cómo está? Pura vida. Ya. Por fin. Amaneció. Diciendo. Donde estaba. Dormido. Que barbaridad. No. Vea que presa. Y lloviendo. Listo. Bienvenido. Sí. Ok. Ese es el específico. Siempre el específico. Va a ser. Por un. Rubro. Ya sea. En mililitros. O. En kilos. Lo que les van a cobrar. ¿Por qué? Porque va a ser de acuerdo. Al líquido. Que ustedes importen. O al peso. Que ustedes importen. Específicamente. Hablando. Le reitero. Porque es específico. Porque no a todos. Se les cobra. A todos los licores. Sí. No a todas las aguas. No a todos los jabones. Por ejemplo. Entonces. Algunos. Si se les cobra. Y a otros. No. Es por eso. Que específicamente. Algunos. O detalladamente. Algunos. El compuesto. Y el. Y el mixto. Son combinaciones. Del. Al valore. Y el específico. El compuesto. Y el mixto. Son combinaciones. Del. Al valore. Y el específico. ¿Por qué combinaciones? Porque el compuesto. Yo utilizo. El. Al valore. Más. El específico. Y en el mixto. Yo utilizo. El. Al valore. O. El específico. Dependiendo del caso. ¿Quién decide eso? La aduana. ¿Cuándo? Por periodos estacionales. Por referencias. Por imposiciones. Por criterios. El ejemplo. Como se ha hablado. Por ejemplo. Que. Antes. Técnicamente. Hablando. Las exoneraciones. Para las compras por internet. O los courier. Son 500 dólares. Luego se avanzó a 1000. Ahora están 5000. Ahora lo quieren bajar otra vez a 500. Eso lo define la aduana. Si la aduana. Será compuesto. O mixto. Lo definirá la aduana. Y después de la mercancía. No tienen ni un pelo tonto. Entonces. Hacen de la misma manera. El cálculo. O la base imponible. Para ver. Que aranceles. Cobran. Esta parte. De aranceles. Y demás. Lo vemos. En los tratados de libre comercio. Se los puedo explicar un poquito más. En los tratados de libre comercio. Pero. Quiero que tengan. La referencia. De los cuatro básicos. Que hay. Hay otros básicos. Como lo mencioné hace un momento. El arancel aplicado. Que es el que se paga por importar. Aplicando un tratado libre comercio. El arancel base. Que es de acuerdo al cual. Se empieza la desgrabación arancelaria. Está el arancel del contingente. Está. Hay un arancel virtual. Que negociamos con el tratado. Con la Unión Europea. Hay varios tipos de aranceles. Pero esos son los básicos. Y los. Bases que tienen que tener. Y si quieren investigar un poco más. Adelante. O me consultan. Por eso son los que me interesa. Que sepan. Ahora sí. Impuestos del valor agregado. O IVA. Eso era ley. Noventa y seis. Treinta y cinco. Perdón. De nuestro país. Y es un impuesto interno. Que cobramos. Ya saben que alguna mercancía lo pagan. Otros no. Casi todas pagan trece. Lo pagamos por importar. Lo pagamos por vivir aquí. Lo pagamos por consumir productos acá. Por ir simplemente a la pulpe. Pagamos un trece por ciento. Que está el glosado. Por ir a un restaurante. Pero. Contextualizado. Lo pagamos para importar. La mayoría de cargas. Pagan. Perdón. Trece por ciento. Y ese IVA. Bueno. Ya vamos a aprender a calcular. El selectivo consumo. Dice que es un impuesto. Que grava la importación de la transferencia. El dominio de mercancías específicas. Por parte de fabricantes. Las tasas son variables y selectivas. Al afectar solamente ciertos tipos de mercancías. Dice que es un impuesto. Que recae sobre la importación. O fabricación nacional. De mercancías detalladas. En el anexo. La ley de conciliación. Impuesto selectivo. Consumo. Y sus reformas. Que como todo impuesto interno. Tiene una ley. Perdón. La 49.61. Selectivo consumo. En resumen. Para las mercancías. Que son consideradas un lujo. ¿Quién define. De nuevo. Esas mercancías. Es un lujo o no. La aduana. Por ejemplo. Lo que hemos mencionado. Sobre el arroz. De 40. Perdón. Que está dentro de la canasta básica. Ese arroz. No paga selectivo consumo. Y lo que está fuera de ese arroz. O sea. Del 81%. Al 99.9%. De grano entero. Si paga selectivo consumo. Técnicamente. Son las mercancías. Que son consideradas un lujo. Pero los impuestos. Para los teléfonos. Uy perdón. Pagan. Pagan 13%. Nada más. Y no pagan selectivo consumo. Los vehículos. Si pagan. El selectivo consumo. Por ejemplo. Hay ciertas mercancías. Que yo considero. Que deberían de pagar. Selectivo consumo. Y no. No lo pagan. Pero. Eso lo define la aduana. Para que sepan. Más. Con lo que les estoy hablando. Derechos. Derechos financieros. De importación. O de ahí. Que. Se establece. En el financiero. Centroamericano. De importación. Expresado. En términos. Ad valorem. Como les dije. El ejemplo. De la importación. De chalecos. Que sea. 14. 13. Y 1. 14%. Es un ad valorem. Por rubros. Traten como que. Entenderme. Que la parte. Por rubros. 13% es un ad valorem. Y el 1% de la ley. Es un ad valorem. ¿Por qué? Porque es un número. Más un porcentaje. Ad valorem. Que corresponde al DAI. Bueno. 14% hay. Pero es un rubro. De arancel. Ad valorem. Porque es. Un rubro. Ad valorem. Si es un impuesto interno. Es un arancel. Porque el DAI. Junto con la ley. Cuando se suman. Establecen. El arancel. Aplicado. Que será. Que será. Aplicado. El porcentaje. A pagar. Para importar. Esa carga. Aplicando. Un tratado. Libre de comercio. Como lo vieron. Que algunos sumaron. Que si no me cojo. Con Colombia. Los. Chalecos. Tienen. 5. Y 4. Entonces. 5 y 4. 5 DAI. Y 4. Perdón. 0.4 DAI. Suma. 6. Por ejemplo. Algunos eran. 0 y 0. Ese. 0 y 0. Todo bien. Super bien. Que está en 0. Pero. En Colombia. Por ejemplo. Que estaban. 5. Y en 0.4. Y alcanzar. El arancel. Aplicado. Sin darse cuenta. De tener. El arancel. Aplicado. Tienen. 6%. Ad valorem. Pero. Que es. El arancel. Aplicado. Para importar. Cargas. Desde Colombia. Con la mayoría. Estaban en 0. En cuanto. Al. Ad valorem. Y establecidos. El arancel. Centroamericano. De importación. La ley. De emergencia. Que viene. De 1983. Nadie. Se quejó. Actualmente. La seguimos. Aplicando. Al 2021. Corresponde. A un. 1%. Sobre. El valor. De la carga. Entonces. Si el. Chaleco. Como valor. Tenía. 100 dólares. Y un. 1%. Por default. Pagará. Un dólar. De la ley. De emergencia. Nacional. 69.46. Cálculo. Impuestos. Ahora. Nos quedan. Como. Esa siempre va a ser el 1. Profe. Siempre. 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 Excepto. Cuando. Cuando le dije que no es. 1. Cuando yo pago menos DAI. Y cuando pago menos ley. Cuando se aplica un tratado. No. No. Correcto. Excepto. Eso. No me voy a adelantar. Con lo que vamos a ver. Sobre. En la próxima semana. Pero están. Súper. Súper. Súper ubicados. Es por eso. Y les explicaré. Ya el fundamento legal. Y las bases. Y demás. Y los pilares de la OMC. Que porque. Solo cuando aplican. Tratado libre de comercio. Ok. Esta parte. Si es muy. Muy importante. Que la entendamos. Y me interrumpe. Me preguntan. Todo lo que quieren. Lo voy a leer primero. Cálculo de impuestos. La importación. Perdón. La importación. El valor sobre la cual. Se determina. El impuesto. O los impuestos. Se establece. Adicionando. Al valor CIF. Que es. Un. Incoterm. Ya se lo voy a explicar. Que es el. Acónimo. Cost. Insurance. Freight. O costo seguro y flete. Aduana de Costa Rica. Lo pagado efectivamente. Por concepto de daño. Selectivo consumo. O específico. Algún otro impuesto. Cualquier otro tributo. Que indique. Sobre la importación. Así como los demás cargos. Que figuran. En la póliza. O el formulario de aduana. Dua. Según corresponda. El impuesto. Así determinado. Debe liquidarse. Separadamente. De sus documentos. Y el pago. Deberá aprobarse. Antes. De desamacenar la mercancía. Respectivas. Que si yo leo eso. En primera instancia. Yo no entendería nada. Entonces. Les voy a explicar. Cuando les dije. Que el CIF. O el costo seguro y flete. Es un incoterm. Pero resulta. Que la aduana. De nuestro país. Cobra. O generamos. La. Obligación tributaria banera. Con base al CIF. Siempre. Parte del ordenamiento. Jurídico banero nacional. Tiene como base impositiva CIF. CIF. Para generar. OTA. Eso. Tatúeselo. En. La mano. Para que nadie los vea. Cuando exponen. O tatúeselo en la mano. Para cuando tengan que hacer examen. CIF. Para generar. OTA. O obligación tributaria banera. Siempre. ¿Estamos? ¿Qué significa CIF? Costo seguro y flete. ¿Por qué costo seguro y flete? Solamente. Resulta que cuando ustedes compran una mercancía a nivel internacional. Les costó. 100 dólares. Por ejemplo. Les costó 100 dólares. En China. Resulta que en China. Resulta que en Nicaragua. Resulta que en. El Salvador. Resulta que en Singapur. O en. Estados Unidos. En el país que sea. Pagarán por esa mercancía. De acuerdo. Al tipo cambio. A la moneda respectiva. Pero ustedes pagaron un costo. De esa mercancía. ¿Verdad? ¿Todo bien? Deben de nacionalizarla. A través de un flete. Ya sea marítimo. Terrestre. Aéreo. Lacustre. Ferroviario. Y los demás que hay. De alguna manera van a tener que utilizar para traerla acá. Eso es el flete. El transporte de la mercancía. Desde origen. Hasta el destino final. Ese es el flete. Y el seguro. Es el mejor consejo que les puedo dar cuando traigan una carga. Y de ahí. La importancia. De la imagen del cierre de. De la actividad de hoy. Con lo que pasó en el canal de Suez. La importancia de tener un seguro de carga. Técnicamente. No me voy a ver. Atracado. O estancado. Ese buque. O ese portacontenedor. Buque. Portacontenedores ahí. Con la tecnología que tenemos actualmente. Con los sistemas GPS. Con las cámaras que tienen esos. Buques. Entonces. Sería. Desde mi consideración. Más fácil. Que lo asalten. En alta mar. Que atracara. O encallara. En. En el canal de Suez. Pero. Gracias al seguro. Muchos pidieron. Sostener. O. Evadir. O evitar. El gasto necesario. O los costos que le generó. Tener. Esa carga. Toda ahí. Por el seguro. Pudo pasar eso. Puede ser que ustedes. Trajeron una carga. Sobre el. Triángulo Norte. De Estados Unidos. Guatemala. El Salvador. Y los asaltaron. Perdieron todo el contenedor. Lo perdieron. Mediante el segundo. Perdón. Mediante el seguro. Lo recuperan. Por ejemplo. Venía. Aérea. Un incendio. Se quemó. Mediante el seguro. Lo recuperaron. Les aconsejo. El 99.9%. Que coloquen un seguro. La aduana. Cobra. O. La base impositiva. Para la bota. Es. Costo. Seguro. Y flete. Entonces. Va a tomar. Sus 100 dólares. Que les costó. Traer los de China. Estados Unidos. O del país. De origen. Les va a calcular. Un seguro. Independientemente. Del medio que sea. Marítimo. Aéreo. Terrestre. Y le va a calcular. Un seguro. Cuando tengan. Esos tres rubros. La aduana. Lo suma. Y les calcula. La obligación. Tributaria. Banero. Con base a la. Pasa imponible. ¿Estamos? Ya la vamos a ver en ejemplo. Sí. Todo bien. Mediante los impuestos. Respectivos a pagar. Ahí dice. Póliza. O formulario. Banero. Son cosas distintas. Entonces. La póliza. Si lo buscan ahí. O borrador. O. Borrador de impuestos. Otras personas que les dicen. Póliza. Borrador. O. Liquidación. También le dicen. Bueno. Sí. Pero. Sí. Está bien. Pero. Hay otro concepto. Efectivo. El nombre que les digan. Les voy a decir. Qué es. La póliza. La liquidación. O. El borrador. Es el. O son. La obligación. Tributaria. Banera. Al día de hoy. Porque es borrador. O porque es en stand by. Porque ese borrador. Está bien calculado. Al día de hoy. Pero resulta. Que ese borrador. Se convierte. Hasta un documento oficial. Como el DUA. Hasta que ustedes. Procedan. Con el hecho generador. Cómo se procede. Pagando. Y generando el DUA. Tienen borrador. Dice que pago un millón. Al día de hoy. Me pagan. Genero el DUA. El hecho generador. Y obtenemos esa importación. Porque es borrador. Porque ustedes pueden decirme. No. No estoy de acuerdo. Me parece mucho. Lo que la aduana. Me está cobrando. Ojo que el borrador. Son los impuestos. Que determina la aduana. Y yo ahí. No me estoy ganando. Pero ni 10 colones. Entonces me dicen. No. No estoy de acuerdo. La otra empresa. Me cobraba más. O me cobraba menos. Y yo ahí. Seguro le clasificaba mal. Porque. Se le cobra más o menos. Y ya no hay. Como que vuelta abajo. Es una base imponible. Es borrador por eso. Además. ¿Por qué es borrador? Porque se genera hoy. Es un documento oficial. Pero. Al día de mañana. Puede ser que cambie el tipo. Bueno. Probablemente que cambie el tipo. De. Cambio del dólar. O el tipo cambio del euro. O el tipo cambio. De la libre esterilina. Y cambie. La obligación tributaria banera. Si es un documento oficial. Pero no definitivo. Puede cambiarse. Me dice usted. Generan ese borrador. Por 10. Envases plásticos. Pero cuando hicieron la revisión. No venían 10. Sino 20. Entonces hay que cambiar. Ese borrador. Es por eso que es. Borrador. Y es oficial. Hasta que tengamos el dúo. Hasta que generemos. O se proceda. Con el hecho generador. Y obtengamos el dúo. ¿Consultas? Me quedan unos segundos. Entonces. Bueno. Me quedan segundos. Ya lo que sigue. Es la parte práctica. Aquí se va a cortar la clase. Por aquello chicos. Chao.